Esta amistad que hemos forjado a lo largo de tantos años en el colegio, dándonos la bienvenida mutuamente en el primer inicio, pero que se ha ido nutriendo, alimentando a lo largo de estos años con los momentos gratos que hemos vivido, también los momentos de dificultad. Pero esa amistad se ha ido profundizando, alimentada por la fe que todos tenemos, acompañándonos en las alegrías personales, en las dificultades profesionales, en las dificultades familiares. Pero esa es la riqueza que cada uno de nosotros guarda, porque es lo que nos sostiene en este tiempo tan distinto de la pandemia. Este es el tiempo en el que hemos valorado la riqueza de la amistad, en el que nos acompañamos, en el que no somos indiferentes, sino hay un apoyo importante que se ve, que se concreta, en las llamadas, en los saludos, en el apoyo solidario cuando ha sido necesario. ¿Y qué es la riqueza que necesitamos seguir compartiendo con nuestros estudiantes, con las familias? Hay retos fuertes. Nuestra sociedad está desintegrada. Las llamadas del Papa, en estos últimos años, así...